Hola, buenas tardes a todos acá en España y buenos días allá en Latinoamérica. En primer lugar, me gustaría mandar un afectuoso saludo y un gran abrazo a todos los compañeros, a todos los hermanos y amigos de FLAME, de la Federación Latinoamericana de Medicina y Emergencias, que están a estas horas de la mañana ya escuchándonos aquí. Un saludo, como digo, de todos los miembros de INFURSEMES, de la Sociedad Española de Medicina y Emergencias y un gran abrazo. Bueno, me gustaría poner la presentación exactamente. Igualmente, Agustín, así es, Darío García. En primer lugar, agradecerle a ustedes la invitación. Agradecerle a CEMES, a todo el equipo de trabajo técnico, a Germán, a SIDA, a todos los que han hecho posible este evento, que realmente va a ser de mucha utilidad para todos nosotros. Agradecerle también a Pascual, sobre todo un proyecto que nació de esto con FLAME, con Edgardo Menéndez, nuestro presidente a la cabeza, para desarrollar la medicina de emergencias en Latinoamérica. Así que agradecerle profundamente a todos este tipo de eventos que nos han ayudado mucho. Muchas gracias, Darío. Bueno, este encuentro que tenemos hoy, que hemos titulado Coronavirus, la vida real en urgencias y emergencias, no es ni más ni menos que una sesión participativa de comunicación, de experiencias. Y, por lo tanto, el objetivo es poner de relieve no solamente la situación epidemiológica actual de la pandemia en nuestros países, sino también de intentar intercambiar nuestras experiencias, las experiencias que, desafortunadamente, acá llevamos ya con ellas más de un mes eterno. Y no se trata en ningún caso, por ninguno de nosotros, de dar ningún tipo de charla o presentación magistral o simposium al estilo de un congreso, ni muchísimo menos, sino de la discusión y de la transmisión de las experiencias reales, de la vida real, cuando un evento, una catástrofe de esta magnitud, te arrastra sin saber por dónde ha venido y que te reorganiza y te revoluciona absolutamente toda tu vida, la del hospital y la de todo el país. Y todo esto es porque creemos, sinceramente, como lo dijo el doctor Edgardo Meléndez y como lo dice el doctor Darío García, que las experiencias, los aciertos, los errores y, sobre todo, esa vivencia que llevamos durante estas larguísimas semanas, pueden ayudar a hacer más eficaz, más eficiente, más efectiva, en definitiva, sin duda, la actuación de nuestros servicios de urgencias y emergencias en nuestros países y en nuestros centros y de nuestros propios servicios de urgencias. Y que origine así, en primer lugar, que estemos más protegidos frente a la propia infección. Esa ha sido una de nuestras lacras. Nosotros, aquí en España, hay más de 10.000, yo mismo soy uno de ellos, hay más de 10.000 sanitarios, profesionales, sanitarios, médicos y enfermeras que estamos enfermos y, por lo tanto, no podemos estar actuando ni trabajando y estamos confinados en nuestra casa hasta que pase el periodo de aislamiento y la sintomatología y curemos de la enfermedad. Y, por otro lado, el intentar disminuir al máximo la transmisión entre la población, por supuesto, también entre nosotros, porque de ahí vendrá la clave para poder identificar, aislar y tratar lo antes posible a todos los pacientes. Cuanto antes adelantemos estas circunstancias, antes adelantaremos la resolución del problema y menor tiempo le tendremos con nosotros. Y esto es una cuestión absolutamente fundamental. Permítanme presentarles a las personas, a los grandes amigos y personas que durante muchísimo tiempo llevo compartiendo muchísimas situaciones, batallas, congresos, documentos, trabajos, etcétera, etcétera, y que hoy nos acompañan. En primer lugar, un saludo para el doctor Edgardo Menéndez, presidente, como ustedes saben, de FLAME, que allá en Buenos Aires nos estará escuchando con su equipo y que tuvimos la oportunidad y el gozo de conocerle precisamente acá en mi ciudad, en Toledo, el pasado mes de noviembre. Un abrazo muy afectuoso. En segundo lugar, Darío, Darío Eduardo García, director académico, lo que nosotros llamamos probablemente secretario científico de FLAME, de Buenos Aires. Un inmenso luchador y trabajador porque los proyectos comunes como este salgan adelante y que sin su tesón y sin su trabajo diario, semana tras semana, pues ni este encuentro hubiera sido posible, ni el documento, por supuesto, que ustedes ya conocen. En tercer lugar, a mis compañeros, amigos y hermanos de Impulsemes, don Juan González del Castillo, que no sé si se podrá incorporar o no, el coordinador del grupo de inspecciones de las EMS aquí en España, don Francisco Javier Candel, que además de ser urgenciólogo de prueba de toda la vida, es microbiólogo clínico y es una persona, además, con muchísima cualificación técnica, como decía un día el doctor Juan González del Castillo, nuestro comodín para las preguntas difíciles. Don Jorge García Lambert, otro soldado de toda la vida del grupo de infecciones y que colabora, además, como webmaster, como coordinador de muchísimas cosas y que no hay palabras de agradecimiento para tantísimas cosas que hace por el grupo, por la ciencia y por los proyectos de investigación. Pascual Piñeras Almerón, también le conocerán muchos de ustedes, seguramente, miembros de Impulsemes y de la Junta Directiva de EMS que desde Murcia a otra escala y a otro nivel de impacto de este problema que tenemos de la pandemia, pero que nos dará también toda su sabiduría. Y yo mismo, con Julián Jiménez, del grupo de aquí de infecciones de la ciudad de Toledo. No quisiera pasar este momento sin decir en lo que es de ley. Y es que, a veces, hay empresas, y en estas situaciones de aquí lo estamos viviendo con muchísima frecuencia, pero hay empresas como la que hoy nos ayuda y nos permite hacer este encuentro y haber desarrollado toda la infraestructura para la que podamos estar comunicando. En este caso es Meiji, Meiji Farm España, y gracias a una persona en concreto, Maite Cid, que sin su desinteresada colaboración y su apoyo durante todas estas semanas, pues esto tampoco hubiera sido posible. Así que, muchísimas gracias también para Meiji y para Maite Cid. Como ustedes pueden ver, la agenda que hoy vamos a comentar, al margen de presentar el encuentro de los participantes y lo que ustedes ya conocen, que es el grupo Latinful, que ni más ni menos es un grupo de trabajo para la mejora de la atención del paciente con infección en todos nuestros países. Les presentaremos muy brevemente el documento de recomendaciones, que probablemente desde la semana pasada hasta esta ya tiene varios de sus puntos obsoletos, pero esto es así, es dinámico como la infección y esto es arrollador como un tsunami. Todo va cambiando, no ya día a día, sino hora a hora, pero como punto de partida yo creo que es un buen documento para, por lo menos, sensibilizar y empezar a movernos en los servicios de urgencias y emergencias. Como ven, ese es el documento, el Grupo de Trabajo Latinoamericano para la Mejora de la Atención, pues consciente de la gravedad, de la magnitud y de la importancia para todo el mundo y, por supuesto, para nuestros países de la pandemia COVID-19, ha elaborado este documento, que es un documento informativo, un documento técnico destinado a los profesionales de los sistemas de urgencias y emergencias de nuestros países. Esta información, como no puede ser de otra manera, ya lo hemos dicho, debe ser realizada, porque cambia día a día y el objetivo es ofrecer unas pautas, unas recomendaciones generales y consensuadas entre todos para facilitar su adaptación y actualización en cada centro, región, país. Las sociedades que pertenecen a Flame y que pertenecen y que han colaborado, así como los nombres de los autores, que los tienen todos ahí, y no los leeré para no dejarme a ninguno, son las sociedades integrantes de la Federación Latinoamericana de Medicina y Emergencias y SEMES, como pueden ver ahí. Y esos, a todos ellos, a todas las sociedades y asociaciones de medicina, emergencias y emergencias, y a todos los autores, quería, junto con mi compañero Darío, expresarles las gracias sinceras por haber colaborado y por haber revisado este documento. Ese es el índice de los puntos que trata el documento, que, por otra parte, por supuesto, no lo vamos a revisar aquí, lo tienen ustedes a su disposición, y si hay alguien que lo quisiera, Darío, seguro, que puede proporcionárselo sin ningún problema. Y esos son los 11 apartados, como decíamos, del documento. Y entrando ya en lo que es el programa de la reunión, simplemente comentarle, como ustedes saben, que desde el punto de vista epidemiológico, allá en diciembre, el 31 de diciembre, cuando estábamos celebrando el fin de año, la Comisión de Salud de Wuhan, en Hubei, en China, informó del hallazgo de 27 casos de neumonía, de una etilogía aparentemente desconocida, que habían iniciado síntomas el 8 de diciembre del pasado año. Y de ellos había siete casos graves. El 7 de enero, perdón, se identifica un nuevo coronavirus, que es el de Reovinado SARS-CoV-2, síndrome agudo respiratorio severo o grave, coronavirus 2, y la enfermedad se denominó COVID-19. El 30 de enero, la OMS declara esta situación de emergencia internacional. En realidad, ese sería todo el mundo que tenía que haber tomado medidas, probablemente, y todo el mundo tenía que haberse puesto realmente en alerta para evitar su propagación y así este impacto brutal que se ha extendido por todo el mundo. Precisamente, y como pueden ver ustedes en la diapositiva, ese mismo 31 de enero, ese ocurrió, el primer caso confirmado en España, un mes después, prácticamente, el 26 de febrero en Brasil, 28 de febrero en México, 1 de marzo en Argentina y República Dominicana, 3 de marzo en Chile, 6 de marzo en Perú, Colombia y Costa Rica, 7 de marzo en Paraguay, 13 de marzo en Venezuela, y el 18 de marzo en El Salvador y Nicaragua. Evidentemente, desde entonces hasta ahora, eso eran los datos a nivel mundial, 360.000 casos, 15.000 muertos y 105.000 curados el 23 de marzo, todo ha progresado, no de una manera sumativa, sino de una manera exponencial, como ustedes saben. Hace una semana, también coincidiendo con la difusión y con el conocimiento del documento que el grupo de trabajo LatinFur hizo, pues los datos de los casos confirmados, de las muertes y de los recuperados en cada país, como pueden ver, no los vamos a leer, están en el documento, eran esos. Pero el problema está que a nivel mundial, también la cifra de afectados, de muertos y de recuperados que se daban desde una semana anterior hasta esta semana en la actualidad, a día de hoy, hace cuatro horas, que esto ya seguro que ha cambiado, pues como pueden ver ustedes, se ha duplicado a nivel mundial. Esa franja que tenemos en el hemisferio norte, de mayor intensidad, donde ahora, evidentemente, quien domina y predomina es Estados Unidos, como el país más afectado. En segundo lugar, ya no es China, es Italia. Y en tercer lugar, ya no es otros países, es España. O sea que primero, a día de hoy, después de China superar ese problema, Estados Unidos, Italia y España son los países que más casos tienen ahora mismo confirmados. Alemania, Francia tienen también más de 50.000 confirmados, pero, desgraciadamente, por mortalidad o por número de muertos registrados o computados, precisamente es Italia y luego, en segundo lugar, España, en los países donde más fallecimientos se han producido. De otra manera, que cambió también la OMS a la hora de comunicarnos cuál es el impacto de la enfermedad, podemos ver esta otra gráfica, también sacada esta mañana. En color más oscuro son los lugares, los países, que también sigue estando esa franja, Italia, España, Alemania, Francia, Irán y Estados Unidos, donde mayor número de casos se han registrado en los últimos siete días. Y luego, desgraciadamente, también, para la comunidad latinoamericana, vemos cómo el color de Brasil, el color de Ecuador, el color de Chile, entre otros, está muy oscuro. Lo que quiere decir que en los últimos siete días, en estos países, se ha incrementado, de una forma exponencial, el número de casos. También Argentina, Perú, Colombia, México, República Dominicana, Costa Rica, podemos ver que tienen otro tinte, otro color, más oscuro, lo que indica que esta extensión, esta multiplicación, pues también se está produciendo poco a poco y de forma larvada, pero exponencial y multiplicativa en estos países. Esto es lo que tenemos como datos hace cuatro horas, que evidentemente, si lo comparamos con la gráfica anterior de hace una semana, más que duplicar, prácticamente ha triplicado los registros que se tenían en una semana. Y esto lo único que nos hace es pensar que, efectivamente, esa mancha de aceite de la enfermedad, aunque tarda en llegar, pero poco a poco se va extendiendo a la mayoría de los países. Ya prácticamente no quedan países del mundo, somos 193 países con casos afectados, con mayor o menor intensidad, eso es cierto, al igual que ocurre en distintas regiones, o, por ejemplo, comunidades aquí en España, pero este es un problema del que nadie se puede evadir y nadie puede evitar pensando que no es suyo y que no le va a tocar, porque si hace eso, caerá en el gran error que han cometido algunos países por no prever las cosas y hacerlas anteriormente. Esto es lo que vamos a comentar en el día de hoy. Posteriormente, después de haber dado estos datos epidemiológicos, hablaremos de las recomendaciones que creemos muy importantes de organización de los servicios de urgencias para afrontar la pandemia, fundamentalmente en distintos aspectos, pero esto dependerá de la fase en la que estemos en cada país o en cada comunidad. circuitos alternativos de atención a pacientes, tanto en el propio servicio de urgencias, como hasta la propia reorganización total del sistema de salud y nuestros hospitales. Nuestros hospitales, y de eso podrán dar fe los compañeros de Madrid o yo mismo aquí en Toledo, se han transformado, no son hospitales generales, son hospitales monográficos para el COVID y todo lo que existe alrededor del hospital, sea un pabellón deportivo, una cancha de baloncesto, de fútbol, una esplanada de parking de coches, lo que sea, se ha integrado en el hospital porque el número de enfermos y el número de enfermos además grave es tan extenso que no caben en el edificio y hemos tenido que ampliar, estirar el hospital. Además, las medidas de protección y aislamiento en urgencias que son fundamentales para que nosotros, los sanitarios, no como ha pasado aquí en España, pues no caigamos porque si caen los soldados, mal vamos a poder combatir esta guerra. Hablaremos de algunos apuntes del diagnóstico microbiológico, cómo, cuándo, dónde, por qué se debe hacer en urgencias y con qué intensidad de las indicaciones de ingreso y de alta y posteriormente, después de estos primeros 60 minutos, tendremos 30 minutos para que todo aquel que esté ahí participando en el encuentro y quiera hacer cualquier cuestión, pues lo pueda hacer sin problemas. Ahora, me gustaría, por favor, que tome la palabra desde Madrid el doctor Jorge García Lamberech o el propio doctor Pascual Piñeras Almerón para hablar de las recomendaciones de organización de los servicios de urgencias y todo lo que hemos tenido que estar haciendo en estas últimas semanas para preparar los propios servicios de urgencias. Sí, hola a todos. Encantado de estar aquí y darme un poco la oportunidad de poder hablar con nuestros compañeros del otro lado del mundo. Bueno, a ver, hablar de la reorganización de lo que son los circuitos en urgencias es empezar por el principio, básicamente, porque si hay un hecho que de alguna manera nos hemos podido dar cuenta en todo este tiempo es que los acontecimientos pasan extremadamente rápido. Lo que parece que no va a ocurrir siempre ocurre y ocurre antes de lo que te puedas imaginar. Entonces, yo creo que lo más importante es tener capacidad de reacción y adaptación y evidentemente de prevención, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra experiencia fue que al principio lo que sería durante el mes de febrero, pues bueno, había algún paciente que venía, que es de China, que se metía, digamos, en lo que nosotros le llamamos la zona del ébola, ¿no? Que es como una zona un poco de aislamiento que utilizábamos, ¿no? Con una esclusa y tal, con todas las medidas de seguridad, etcétera, y claro, pues venía uno o ningún paciente, ¿no? Y bueno, pues en esas condiciones uno puede plantear un protocolo quizá muy rígido, pero bueno, extremadamente seguro, ¿no? La realidad es que en cuanto empezó a haber casos en Italia, en España empezó a aparecer mucha gente que tenía clínica compatible con COVID-19 y ese sistema quedó absolutamente obsoleto, ¿no? Entonces hubo que hacer una, digamos, reorganización de los servicios de urgencias. Al principio, pues tener uno, dos, tres sitios de aislamiento o cuatro sitios de aislamiento que es lo que estás acostumbrado a tener se queda muy pequeño cuando tienes cinco, seis, siete, ocho, diez pacientes, ¿no? Y al final, pues terminas dándote cuenta que en el circuito de sala de agudos o en la zona de ambulantes tienes mezclado pacientes con clínicas sugerente de COVID con pacientes que pueden ser limpios, ¿no? Y es fundamental prevenir esa situación y sobre todo en el momento de que, bueno, pues se empieza a detectar ese tipo de problemas pues la solución, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue hacer una separación de circuitos, un circuito podemos decir limpio y otro circuito que podíamos decir COVID. Lo tuvimos que hacer justo en el fin de semana famoso del seis, siete, ocho de marzo que fue cuando vino en Madrid y ocurrió el gran aluvión de pacientes porque ocurre así, todo va yendo como por goteo y de una forma más o menos controlada hasta que en un momento desgrinado todo se viene abajo y de repente viene una cantidad decente de pacientes, ¿no? Y es muy brusco. Entonces, en esas circunstancias nosotros realizamos dos circuitos, un circuito de pacientes que no tenían sintomatología ni fiebre ni disnea ni tos y otro circuito en el que cualquiera de esos síntomas ya directamente iba a la zona digamos COVID en la que pues prácticamente era nuestra sala de agudos y sala de ambulantes que utilizábamos para todos los pacientes, ¿no? De tal manera que progresivamente los pacientes que venían por problemas que no estaban relacionados con el COVID iban siendo cada vez menores y prácticamente la urgencia estaba abarrotada por pacientes que venían con sintomatología COVID que además ya ibas viendo que iban dando positivo en la PCR. Entonces, en esa circunstancia pues bueno, hay un momento en el que crees que puedas tener el control un poco de las circunstancias o por lo menos esa fue mi impresión porque bueno, ves que vienen muchos pacientes pero que te has organizado, ¿no? Luego el problema es que suele venir ahí la famosa curva y la famosa pendiente ascendente de la curva en la que bueno, pues pasa digamos todo lo que son todo tipo de expectativas que te puedas plantear, ¿no? Y entonces en esas circunstancias como ha dicho Agustín tienes que cambiar ya no solo los servicios de urgencias que ya es absolutamente 99% de atención al COVID sino todo el hospital, ¿no? Y efectivamente a día de hoy pues bueno prácticamente 80-90% del hospital de las cámaras del hospital atienden pacientes con COVID sí que hay una zona de circuito diferenciado en lo que hay pacientes ingresados con otro tipo de patologías hay hospitales en Madrid que directamente se han convertido en hospitales COVID porque no tienen pacientes que no tengan otra sintomatología y están absolutamente completos con pacientes relacionados con COVID y en ese punto también crees tener más o menos controlada la circunstancia y es cuando te das cuenta que la cosa puede incluso incrementarse mucho más que es cuando empiezan un poco las medidas de distanciamiento social como dicen y bueno esperas que la cosa un poco mejore nosotros todavía no hemos llegado a esa situación de clara mejoría pero sí que es verdad que hemos tenido que ampliar como decía Agustín cualquier tipo de zona arquitectónica que pueda tener camas o butacas se utiliza para pacientes COVID porque no hay sitio y hay demasiada gente y bueno hay que hacer la atención a todo el mundo y además nos dimos cuenta que ya los propios hospitales y yo estoy en un hospital de casi mil camas y es bastante grande hay que decir que tenemos bastantes posibilidades la urgencia es una urgencia muy grande te das cuenta que solo es difícil que vaya a resolverse absolutamente solo ahí es donde hemos tenido el apoyo de bueno pues una especie de hospital digamos improvisado en el IFEMA que es donde está el doctor Candela ahora mismo el doctor Juan González del Castillo que bueno pues progresivamente nos ha prestado apoyo aún así el hospital está exactamente al 100 o al 200% pero bueno entre la organización yo creo de camas y de espacios tanto en la urgencia como en el resto del hospital así como pues bueno la colaboración que podemos tener por parte del IFEMA por ejemplo pues bueno pues creo que de momento estamos plantando cara a nuestro enemigo en la batalla nuestro enemigo en realidad ya no es en sí mismo el microorganismo sino es la propia atención y conseguir dar atención dar servicio de atención a todas las personas que vienen con una calidad mínima que bueno pues sea aceptable y eso pues bueno precisa pues de todo este tipo de cambios no sé si necesitas que te cuelga de alguna cosa más o no sé muchas gracias doctor sigo yo y Jorge García por favor si quieres apuntar brevemente a alguna cosa de esto porque yo creo que sería interesante Jorge ya nos ha explicado un poquito el tema del dimensionamiento tú prefiero que nos hables de las indicaciones de ingreso alta el tema de los contactos y el doctor Francisco Javier Candel nos comentará los aspectos del tema del diagnóstico meteorológico y si hay algún tratamiento querías tú añadir alguna cuestión sobre este punto de la reorganización de servicios de urgencias en hospitales por el tema del circuito por el tema del circuito de la organización es muy importante o sea nosotros nuestro limitante ahora mismo está siendo el tener la PCR a pronto o sea nosotros tenemos un retraso en la PCR entre 12 y 24 horas lo cual supone que el enfermo si lo queremos meter en un sitio limpio en un sitio sucio lo tenemos que tener en la urgencia y eso se nos acumula en los enfermos entonces si pudierais agilizar que el laboratorio fuera lo suficiente rápido como para que os des salida a los enfermos muchísimo mejor y la segunda cosa que hemos hecho nosotros ahí hemos sacado el triaje fuera del hospital de tal manera que al hospital solo entra el paciente con COVID el banal el que presenta una clínica digamos leve que el enfermo está bien lo mandamos lo mandamos por los médicos de familia están teniendo un comportamiento bastante bastante bueno hasta ahora solo era eso muy bien muchas gracias Pascual pues como decía y el doctor el doctor Jorge Lander García y el doctor Pascual Piñera hemos pasado y esto ha sido así en cuestión de días de hablar de cómo y dónde tendría que estar el triaje que finalmente todos lo hemos sacado fuera del hospital porque solamente el 5% de pacientes vienen por otro problema por otra patología que entra por una puerta distinta y el 95% de los enfermos entra por la puerta del circuito de respiratorio del circuito COVID que es lo que se ha impuesto esto ya se hace antes de que el paciente llegue al propio recinto del hospital y se le redirige y ahora estamos sobre todo como hemos comentado en la expansión de todo de todo lo que tiene que ver con todo lo que se puede utilizar para para que los enfermos estén aguardando de urgencias o estén aguardando las pruebas complementarias en el hospital pero en un lugar por lo menos digno en un asiento o en un lugar específico para cada uno de ellos sin finera que es absolutamente fundamental establecer un flujo de alta resolución para estos enfermos si sabemos que nos van a venir 200 o 300 enfermos o 400 todos los días con la misma sintomatología y a los que tenemos que hacerle la confirmación de la prueba hay que establecer los mecanismos para que el que lo necesite ingrese lo antes posible a una espera de la prueba y el que no necesite ingresar por su situación clínica aunque tú tengas la altísima sospecha y la confirmación posterior de que es COVID positivo puede irse a su casa a hacer un tratamiento domiciliario o al día siguiente volver al hospital bien en alguna consulta de alta resolución de urgencias o del propio hospital para recibir la confirmación de la PCR y volverle a ver desde el punto de vista clínico todo eso evidentemente son los atajos que estamos buscando para descongestionar el mayor número por hospital bueno pues si no hay más comentarios sobre sobre este aspecto que yo supongo que luego el doctor Darío García nos implementará según hayan llegado podemos pasar gracias a la colaboración del doctor Francisco Javier Candel a darnos unos apuntes por favor sobre indicaciones y actuaciones en los servicios de urgencias que troncan con esto precisamente que estábamos comentando manda la UBI de la 4 a la cama 48 informa a la familia por favor nada a que hospital van vale directamente te pasas el supervisor de la 4 ya está hasta ahora en el mejor momento entonces bueno de qué tengo que hablar de qué tengo que hablar que no lo sé de microbiología vale el diagnóstico microbiológico el diagnóstico microbiológico ahora mismo se está haciendo por PCR se está y el cargo al principio como os podéis imaginar las PCR en los hospitales son técnicas que llevan mucho tiempo y son muy sofisticadas primero la extracción del DNA después 4 horas hasta que se produce la amplificación y la lectura y entonces habitualmente en un hospital para que te hagas cargo por hacer los diagnósticos se hacen 5 o 10 PCR en máximo bueno pues estamos haciendo una media de 100 PCR día estamos usando PCR en los turnos en 8, 16 y 24 están saliendo una media de 100 150 PCR y como estamos sobresaturando las máquinas pues cada 2 o 3 días de este rendimiento se contaminan los extractores y cuando se contaminan los extractores pues entonces tenemos que parar durante 4 o 6 horas hasta que se limpian los extractores con lo cual se van ralentizando este tipo de muestras es verdad que son las mejores es verdad que no hay ninguna muestra que sea mejor que la PCR pero la PCR ahora mismo ha llegado a un nivel de masificación tal que vamos a veces con mucho más retraso que el que necesita un médico para tomar una decisión ya sea en urgencias o ya sea en la planta con lo cual se está llegando a una situación en la que se hacen sospechas de COVID ya no diagnóstico de COVID sino sospecha clínica de COVID y con sospecha clínica de COVID hasta la llegada del diagnóstico ya se van tomando decisiones con el paciente en materia de aislamiento de ubicación física de tratamiento de soporte etcétera surgió el tema de los test antigénicos que son los test que se empezaron a hacer que se consideran como test rápidos y estos test antigénicos por lo menos la remesa que se que se que se que se ha hablado en los telediarios 640.000 muestras 640.000 test iban a salir la primera remesa de test surgieron tenían una una falta de sensibilidad antigénica que superaba el 30% por tanto había pacientes que quedaban con falsos negativos ahora se están se están trabajando distintos tipos de test en sangre de antígeno anticuerpo en los que lo que ahora estamos aprendiendo por nuestros compañeros de China y de Italia es cuál es la cinética de las inmunoglobulinas G y M y con esto intentamos establecer patrones de cómo ha sido la enfermedad aguda probablemente nos sirvan para el diagnóstico de la enfermedad aguda si coinciden con el cuadro clínico nos pueden servir para saber si los profesionales están infectados o no pero no nos pueden seguir no nos servirán probablemente para la monitorización o sea que el diagnóstico clínico el diagnóstico microbiológico ahora mismo tiene tres esferas el primero que es la PCR que es la digamos el tribunal supremo del diagnóstico pero que lleva un tiempo que no se puede permitir el volumen de pacientes un segundo tipo de test que tiene muchos falsos negativos por lo menos ese test antigénico que teníamos ya veremos si los test rápidos que nos siguen viniendo procedentes de oriente siguen siendo siguen teniendo esta sensibilidad y por último la digamos la esperanza que se tiene con los test rápidos en sangre o en suero echando unas gotas en una especie de jabonera inmunocromatográfica como la que se utiliza para el embarazo como la que se utiliza y eso sí nos podrían permitir cierta celeridad para tomar decisiones en materia de ubicación soporte y tratamiento esto es lo que os puedo decir con respecto al diagnóstico microbiológico si os puedo decir que se siguen haciendo PCR se están intentando utilizar distintos tipos de arrays hay algunos que son de amplificación y lectura con distintos epítopos distintas zonas hay otros que son las PCR convencionales y vamos estamos en cada laboratorio suele tener entre uno entre dos y tres proveedores de distintos tipos de PCR para que si tienes desabastecimiento de uno o contaminación de otro puedas seguir trabajando aunque sea a un tercio del rendimiento total es raro que haya un hospital que tenga solamente un tipo de PCR o un tipo porque ya te digo también el problema de cerrar las ciudades o cerrar los países como los tenemos ahora mismo nosotros genera también el problema de que se cierran los vuelos y si se cierran los vuelos nos encontramos con desabastecimiento no solo para los EPIs sino también para los reactivos relacionados con el diagnóstico o incluso con algunos tratamientos entonces ya os digo PCR siempre que se pueda pero la PCR requiere mucha logística no todos los hospitales grandes pueden no todos los países pueden entonces probablemente llegaremos a una a una especie de ten con ten entre lo que es la clínica la aproximación diagnóstica lo que aquí en el hospital de IFEMA llamamos sospecha de COVID hasta que venga la PCR cuando venga se les va tratando y lo que son los pacientes puramente diagnosticados es verdad que cuando una enfermedad es muy prevalente o cuando tiene una incidencia como esta que ya es pandémica es difícil que un cuadro clínico típico sea la excepción lo normal es que sea lo que te esperas que va a ser y esto te permite en urgencias que ya sabes que urgencias es una mezcla de valentía y vocación es lo que te permite tomar las primeras decisiones de inicio y que es lo que estamos haciendo aquí vamos yo aquí en el IFEMA que tenemos mil camas entre los distintos pabellones pues lo que hacemos casi todos los pacientes vienen con diagnóstico de COVID pero otros pone directamente probable COVID pero tienen comportamiento de COVID y su médico en su hospital de origen en urgencias ya le había puesto ya le había puesto una etiqueta y yo trabajo con la etiqueta Muy bien doctor aprovechando que nos has introducido también de todas formas el tema del tratamiento y de que tenemos que adelantarnos en las actitudes terapéuticas incluso a la espera de la confirmación en muchos de estos enfermos evidentemente en algunos de ellos hay tiempo y lo puedo ver al día siguiente en otros que se quedarán ingresados porque están más graves y en otros incluso irán a cuidados críticos ¿Quieres hacernos por favor algún pequeño apunte por lo menos desde el punto de vista de frases o puntos clave a la hora del tema del tratamiento? Ya sabemos que el tratamiento depende muchísimo de la disponibilidad en cada sitio de los distintos fármacos que ahora se están utilizando de las distintas familias clases tipos etcétera etcétera pero a modo de actualización y de lo que tú consideres lo más importante que haya cambiado o haya que resaltar desde la última en esta última semana desde que se publicó el documento pues sí que creo que sería muy interesante que nos hicieras alguna orientación aprovechando además que estás ahí hablando en este momento Bueno, perdón es que bueno, perdonadme porque había una derivación ahora mismo porque claro esa es otra aquí habitualmente intentamos tener pacientes que están ya vistos no están inestables porque si no no habrían venido a este hospital monográfico pero a veces algunos de los que tú consideras que ya están en tratamiento y controlados se descontrolan y los tienes que derivar de nuevo a algún otro centro donde tengamos soporte ventilatorio y me estaba ocurriendo ahora mismo con un paciente que yo más feliz esta mañana que la puñeta ya le había puesto su pip y ya le había puesto su mascarilla y ya estaba saturando el 96 y se acaba de meter con 82 se está bajando el nivel de conciencia pues ya no lo puedo tener aquí lo puedo tener solamente hasta mi límite de uvi entonces he tenido que derivarlo ahora mismo vamos a ver el virus este tiene dos fases hay una fase viral y una fase inflamatoria la fase viral es como una fase viral de cualquier otra primera infección imaginaros por ejemplo un VIH un momento de replicación de inicio con una curva que dura dos, tres días cuatro días y que tiene toda la sintomatología que conocemos la fiebre la ya empiezan a tener clínica respiratoria desde el principio la disgeusia la anosmia la cefalea ese momento es el momento digamos por llamar algún momento lo llamaría viral y luego una segunda curva que es la parte inflamatoria consecuencia de la replicación viral y el estímulo de los mediadores inflamatorios por culpa tanto del virus propiamente el efecto citopático del virus como de la estimulación de receptores y de mediadores y L6 entonces generalmente lo que se está haciendo es existen distintas todo esto es empírico quiere decir que no hay evidencia científica estamos gestionando el empirismo esto que lo digo me da mucho porque yo quiero ser purista y a mí no me gusta soltar cosas que no están publicadas pero lo que se está haciendo ahora mismo es en los primeros momentos de la enfermedad se está utilizando si es verdad que es el principio el caletra que es el lopinavirritonavir durante cuatro o cinco días se puede llevar hasta siete pero no más de cuatro o cinco días y no se ha visto no está demostrado no tenemos evidencia de que pasados cuatro o cinco días cuando ya estamos ya llegando a la primera semana tenga evidencia a la hora de la reducción de la carga viral es más con el New England el jueves pasado incluso tenemos dudas algunos de los que estamos aquí trabajando de si es efectivo en esos primeros cinco días no obstante no queremos no estamos en una situación como para cuestionarnoslo y hemos aprendido de nuestros compañeros chinos y de nuestros compañeros italianos y estamos utilizando el caletra como tratamiento el que sí ha sido el medicamento revelación ha sido la hidroxicloroquina que siempre lo hemos utilizado como por su efecto antiinflamatorio como antipalúdico y resulta que inhibe la internalización en el endosoma tiene efecto antiviral retrasa replicaciones y entonces esto nos permite ganar tiempo porque si me retrasa replicaciones me actúa en la fase viral y si es antiinflamatorio me puede actuar en la segunda fase también por tanto hidroxicloroquina o cuando se acabe en desabastecimiento el resochín la cloroquina sí están saliendo artículos de su utilidad han salido también el paper de los franceses el artículo que salió en International Journal of Antimicrobial Legends que todavía incluso está el DOI ni siquiera está colgado en red en el que hacen el grupo en la cohorte del doctor no me acuerdo el de Marsella que ahora no me sale el nombre la asociación de hidroxicloroquina con acitromicina utilizando este segundo medicamento antibiótico como actividad antiinflamatoria en asociación y estamos utilizando esto ahora en muchos de los pacientes que tienen cierta comorbilidad les estamos poniendo la hidroxicloroquina y además la acitromicina ¿vale? resulta que todo esto más o menos está bien tenemos ya el primer antibiótico tenemos la hidroxicloroquina tenemos la acitromicina pero luego aparece este segundo periodo que es el periodo inflamatorio que es el periodo en el que lo que tenemos que intentar es utilizar o sea bloquear la inflamación cuando en el documento que escribimos al principio no hablábamos de los esteroides porque la la primera información de clínica disponible que teníamos era de que no debíamos utilizar los esteroides porque favorecíamos la replicación viral y que estábamos facilitando que el virus campeara sin embargo lo que ha ido sucediendo a medida que ha ido pasando esta semana estamos en la semana del corticoide mundial y lo que ha ido pasando en esta semana es que en estos pacientes en los que predomina la actividad inflamatoria estamos poniendo dexametasona yo estoy poniendo dexametasona aquí como si fuera hematólogo estoy unas barbaridades para tratar a estos pacientes y y la alternativa siguiente con la desaturación además del soporte ventilatorio del que ahora hablamos si queréis un poquito es los inhibidores de la IL-6 los monoclonales anti-IL-6 como por ejemplo el tocilizumab el tocilizumab tiene el problema de que tienes que ir gestionándolo y hablando con farmacia día a día porque no existe existencia para todo es un medicamento que cuesta mucho tenerlo a disponibilidad de la prescripción no es tan fácil no es un medicamento fácil y entonces se está intentando centralizar en los hospitales que están teniendo los agudos aquellos que se estabilizan pues mi hospital de donde yo salí el clínico entonces y por último están los interferones que los interferones no están ahora mismo disponibles interferón subcutáneo porque había problemas de desabastecimiento había patologías que se quedaban sin él como la esclerosis múltiple y entonces ahora mismo no disponemos de interferón con lo cual el corticoide que tenía un papel menor ahora resulta que el corticoide lo estamos utilizando pues ya te digo yo ahora mismo estoy enfermo ahora mismo que acabo de derivar le acabo de poner 40 de dexametasona y le acabo de poner el oxígeno y acabo de derivarlo a la uvi para que o a un hospital donde le puedan ofrecer un soporte ventilatorio mejor que el que le estoy ofreciendo yo que esta mañana saturaba muy bien y ahora se ha empezado a desaturar esto lo estamos viendo los pacientes se pronan es impresionante o sea fisiológicamente es impresionante ver como los propios pacientes se autopronan para reclutar alveolos y entonces las situaciones en las que los tenemos aquí antes de que los recoja la uvi son pacientes pronados con mascarilla y reservorio o con mascarillas tipo busiñac de estas que tienen una PIP mínima establecida de en torno a 7 de PIP y estos pacientes tienen ya el corticoide puesto los broncodilatadores puestos el reservorio con la mascarilla y la PIP puesta y el decadrán y están pronados listos porque ya lo siguiente yo ya no puedo hasta que no tenga abierta esta tarde dicen que nos van a abrir las primeras camas de uvi aquí en el propio hospital de IFEMA pero ahora mismo no puedo disponer de una uvi para hacer un soporte adecuado y he tenido que derivar a dos pacientes entonces eso nos quedarían los monoclonales y ahora mismo la estrategia es intentar hacer todo ponerlo desde el principio o sea no solamente elegir el fármaco sino el timing del fármaco entonces hay quien piensa que desde el principio tenemos que ser agresivos con el tocilizumab hay quien piensa que tenemos que poner el corticoide antes incluso se están ensayando otros fármacos antibióticos como la teicoplanina que tienen actividad en la internalización de los spikes virales y entonces hay quien se plantea también el empleo de la teicoplanina pero ya te digo me da tanta vergüenza hablar así como si supiera de algo que lo lees hoy y que mañana es mentira y en el documento que hemos hecho no ponemos corticoides y yo no he puesto más corticoides en mi vida que esta semana que bueno que no os puedo contar más ya no os cuento más Bueno doctor Candel nos has contado muchas cosas y todas muy interesantes muchas gracias para no comernos el tiempo y que los participantes en el encuentro puedan emitir preguntas y entremos en esa en esa dinámica le rogaría ahora al doctor Pascual Piñera que por favor nos ilustre un poco y nos indique cómo estamos haciendo o si hay alguna diferencia con el resto de enfermedades respiratorias de neumonías etcétera etcétera a la hora de indicar el ingreso y el alta de todos estos pacientes Pascual por favor Ya ¿me veis? Perfecto ¿me veis bien? Vamos a ver básicamente los criterios de ingreso y de alta pues varían un poquito en función de las comodidades que tengan los enfermos si un enfermo no tiene neumonía y tiene clínica compatible con COVID pues debemos seguir los criterios de alta de ingreso habituales sin más Lo que es muy importante es que este enfermo lo siga alguien entonces lo que nosotros estamos haciendo se van directamente con una cita a su médico de cabecera médico de atención primaria en las siguientes 24, 48, 72 horas en la disponibilidad que tengamos eso es muy importante y después tenemos que considerar muy tenemos que tener una consideración muy importante con los enfermos que tienen patologías previas como pueda ser el EPOC patología cardiovascular hipertensión diabetes y los mayores de 60 años todas las patologías que vemos que están afectando que son factores de riesgo para ir mal en esta enfermedad bien pues si nos basamos en pacientes que tienen más de 60 años pues lo que podemos ver básicamente es si tienen síntomas respiratorios que los conocemos todos si tienen más de 60 años nos iríamos a una rama digamos a la parte que nos metemos más con ellos y les haríamos el hemograma coagulación de dímero una bioquímica básica y añadiríamos unas 3-aminasas una procalcitonina una PCR para el coronavirus y una LDH a estos los atenderíamos en una sala específica que ya hemos visto con los circuitos que debíamos tener en el hospital y en función de cómo salga todo y la radiografía hacer con él en los pacientes de menores de 60 años que son los que más nos podemos centrar en la urgencia y que podemos intentar sacar del hospital pues básicamente tenemos que ver si tiene fiebre y si tiene saturación por encima de 96% o por debajo de 96% estos pacientes son pacientes que tú estás hablando con ellos y están más o menos con una respiración superficial no están muy de aquí necos y están saturando 70% con una facilidad pasmosa y te dejan muy sorprendido esta situación que tienen esta situación que tienen los enfermos con estas saturaciones y estas situaciones ¿vale? entonces la saturación es muy importante así como la fiebre si pensamos que tiene una saturación por debajo del 96% y fiebre deberíamos hacer una radiografía de dórax en caso de que sea normal pues lo meteríamos en el circuito de aislamiento y si lo vemos que es normal es cuando nos planteamos hacer debemos intentar si no tiene comorbilidades mandarlo a casa con una revisión como hemos comentado por su médico de familia en los siguientes 24-48 horas porque es importante que alguien al menos nosotros en las 24 siguientes horas lo llama alguien por teléfono y en las 48-72 horas lo ve físicamente alguien si el médico de familia no lo logra ver lo citamos nosotros al hospital o si tenemos problemas si se van más de 72 horas la cita que hasta ahora han sido escasos los momentos en que se nos ha ido ahí la cita lo citamos nosotros al hospital y lo vemos es muy importante muy importante la valoración correcta de la radiografía hay veces que son infiltrados muy sutiles infiltrados basales que en 48 horas se evolucionan a infiltrados bestiales y el enfermo viene completamente desaturado y viene enfermo de UCI nos ha pasado también el último chaval de 38 años que vivimos el viernes y esta mañana a las 4 de la mañana vino que se fue directamente a la UCI con un tubo eso puede pasar también y nos tenemos que asumir y lo tenemos que ver también lo tenemos que asumir y saber qué pasa ¿vale? hay momentos en que la PCR podemos dudar de ella en la urgencia de cara al ingreso o no ingreso del enfermo ¿cuándo dudaríamos de ella? pues básicamente en pacientes que tienen que han tenido un contacto epidemiológico muestras que no están bien recogidas a nosotros nos dicen los microbiólogos y le dicen a la enfermería que la muestra cuando hacemos la nasogástrica le tenemos la nasofaringe perdón le tenemos que digamos hacer daño al enfermo que el enfermo no tiene la faringe que le estamos bien y ahí cogemos la muestra que tenga un contacto epidemiológico evidente con antecedentes y luego que lleve solamente dos o tres días de síntomas también hemos visto pacientes que nos han dado negativo en estos momentos y se ha posibilizado en los días siguientes y fundamentalmente en pacientes que tengamos una sugerencia de una neumonía que es sugestiva del COVID como puede ser que tengan infiltrados bilaterales pulmonares o intersticiales que tengan una linfopenia que tengan una PCR elevada que tengan una propriocitonina baja y que tengan una leche elevada estos pacientes nosotros los tratamos como si fuera COVID y los ingresamos en otra tenemos digamos dos salas unos para los positivos y otra para los dudosos esta los metemos igual aislados en paciente dudoso con su PCR que se repite en 24-48 horas por otro lado también debemos tener en cuenta los criterios de alta que debemos manejar son más de planta pero bueno debemos tener que si ha pasado el periodo crítico de la enfermedad los 7 días sin síntomas si tiene estos son los criterios clínicos al menos 3 días que el paciente no tenga fiebre que tenga una mejoría respiratoria que no tenga disnea y que no tenga una taquimnea muy importante también no solo la disnea y la taquimnea sino la salvación de los enfermos en estos casos porque hemos comentado antes que el enfermo puede tener puede estar con una respiración muy superficial puede tener una taquimnea muy leve sin embargo está con una saturación muy baja también tenemos que tener en cuenta los criterios radiológicos que evidentemente pues debe mejorar la radiología o bien una ecopulmonar o bien un tacto elástico dependiendo del circuito que organice cada hospital a nosotros por ejemplo por norma antes de irse a todos a la mayoría de ellos se le hace un tacto elástico si han tenido un infiltrado muy importante y por último los criterios biológicos evidentemente si tienen las PCR negativas en dos muestras separadas 24-48 horas esto os daréis cuenta que con una PCR se manda a casa y posteriormente se puede repetir para no intentar para saturar el hospital con enfermos esperando 48 horas a repetir la PCR por último vamos a ver un poquito del tema que hacemos con los contactos que tienen estos enfermos y los contactos de si el paciente tiene o la sospecha ha tenido un contacto estrecho con un paciente con un COVID positivo con más de 15 minutos sin protección ninguna en principio lo que le recomendaríamos sería que tuviera un aislamiento domiciliario por unos 14 días ¿de acuerdo? y recomendándole en todo momento que si presenta tos dificultad respiratoria o dinofagia vuelva a consultar si no lo presenta pues con 14 días en principio quien no ha tenido clínica posteriormente pues se le puede dar alta del aislamiento y decir que no lo ha padecido sin embargo si la persona que ha tenido un contacto con un COVID tiene clínica como hemos comentado tos dificultad respiratoria o bien adenofagia lo debe comunicar en nuestro caso por ejemplo en nuestro caso se comunica a salud pública pero pues probablemente a lo mejor el enfermo tiene que ir en ese momento debería ir al hospital a hacer una PCR si la PCR sale positiva pues en el manejo habitual que hemos visto antes y si es negativa debemos evaluar otras alternativas diagnósticas y en principio manejar según la etiología si no tiene otra etiología la tos la dificultad respiratoria y la adenofagia no vemos nada la PCR ha sido negativa no vemos una clínica con una placa de toras que nos haga sospechar que tenga una neumonía por COVID y demás pues en principio lo aislamos con seguimiento durante los 14 días que hemos comentado antes como si fuera cualquier otra persona que ha tenido contacto y ya está básicamente esto es lo que podemos decir del alta y los criterios de ingreso y de alta y manejo de los contactos Muy bien muchas gracias Pascual ha sido también muy ilustrativo simplemente como apunte de lo que comentaba Pascual y bueno la clínica la clínica poco a poco la hemos ido conociendo efectivamente yo creo que no existe y eso seguro que es una conclusión en la que vamos a llegar todos ninguna ninguna situación patológica ninguna enfermedad que el médico simplemente con la historia clínica y la exploración pueda tener un valor positivo tan alto como esto quiero decir de cada 100 enfermos que aparecen por urgencias tú le haces la historia clínica y le haces la exploración el 95% afirmas que vas a ser COVID positivo y no te equivocas nunca es la vez en la historia desde que yo soy médico que con mayor fiabilidad y predicción positiva puedes hacer al ver un enfermo de decir qué enfermedad va a tener y qué diagnóstico microbiológico va a ser confirmado y eso es absolutamente definitivo e impresionante por lo que decía el doctor Candel no hace falta si no quieras que el enfermo se te muera esperar a la confirmación y tienes que poner todas las medidas posibles y al día siguiente ya vendrá nuestro compañero desde microbiología que nos dirá que efectivamente era positivo pero si tú esperas al positivo esas 12 horas pues probablemente puedan tener que ver con la viabilidad del enfermo y otro apunte muy característico también lo sé además porque yo he estado estos días aquí en casa hablando con cientos de compañeros residentes enfermeras y médicos y todos el séptimo octavo o noveno día hemos tenido una recaída clínica y desgraciadamente de este porcentaje de recaída clínica del séptimo octavo o noveno día hay otro 10% que se pone también muy malito empieza con hemostisis empieza con maldiznea como decía el doctor Pascual Piñera y de esas desgraciadamente y además es que dejan de ser números y son personas con las que has hablado se ponen tan malitos que después de siete días de que parece que está ganando la enfermedad la enfermedad te gana entonces simplemente quería hacer esos dos apuntes Darío veo que estamos en tiempo justo para poder empezar a retomar con tu con el orden que tú digas y transmitir las preguntas de los compañeros que están participando en el encuentro te doy la palabra si perfecto muchas gracias usted excelente la verdad la cantidad de información muy importante que nos están pasando a modo de introducción mientras que el resto de de las personas participando empiezan a hacer las preguntas me gustaría hacer una consulta a ustedes con respecto a algo que que creemos que es muy importante y tiene que ver con la protección de los equipos de los equipos de salud si hay algo que creo que es importante prevenir es que se infecte el sistema de salud particularmente los médicos de enfermeros porque si hay médicos y enfermeros que están enfermos va a haber algorítmicamente en una posibilidad de no poder ver esos pacientes por 14 o 13 o 21 días y en ese sentido me gustaría hacer a ustedes la opinión con respecto a cuáles serían las mejores barreras que podemos tener nosotros como equipo de respuesta en este tipo de situaciones no sé con respecto a la tasa de infectados se habla en la orden de los 12% en diferentes países otro 15 específicamente en España supongo que está también en ese orden no sé cuál es la opinión de ustedes en ese sentido lo abro esto como para tener un poco de tiempo para que vayan escribiendo los participantes las preguntas Muy bien doctor Candel que ha levantado la mano es el primero Vamos a ver el porcentaje de infección en el personal sanitario según lo publicado en el New England y en el Lancet de Wuhan era del 40% de infección no se comía o sea que la probabilidad de que te infecte siendo persona sanitario por una cuestión evidente de exposición es ya te digo tienen un 40% de contagios en el contexto de personas realizadas con el ámbito sanitario con lo cual muchos de vosotros vais a tener la infección y algunos no sé o la hemos pasado y no nos hemos enterado o la pasaremos pero esto es importante y por tanto las primeras medidas y las evidentes de la de la separación social esto de no te digo yo que yo sí lo haría pero bueno que del tema del confinamiento me parece que es muy importante de cara a las de cara a evitar la transmisión indiscriminada del microorganismo pero también cosas de andar por casa ante personas sanitario esto que dicen de lavarse las manos es capital es capital lavarse continuamente las manos para explorar a los pacientes debes llevar una o sea para hacer el triaje informativo de que le pasa desde cuando una mascarilla quirúrgica es suficiente pero cuando te vas a poner a explorar un paciente necesitas una FPP2 si vas a estar en la UBI y va a haber aerosolización necesitas una FPP3 y luego desde el punto de vista de equipo de protección individual lo que aquí llamamos las EPIs tú necesitas tener además de tu tijama el que llevas puesto debes de llevar una bata que te puede valer si quieres una bata quirúrgica y debes tener delante un mandil que sea de plástico etcétera que te sirva de impermeable para evitar los líquidos hay algunos equipos que ya directamente con el mono ese mono es impermeable y entonces puedes evitar los líquidos pero si no tras tu pijama encima una bata quirúrgica de esas que son desechables y encima tu mandil de plástico esto podría ser una esto podría ser un equipo quirúrgico más o menos adecuado o sea un equipo de protección individual más o menos adecuado bien perfecto excelente y una cosa independientemente de que suscribo por supuesto todo lo que acaba de decir el doctor Candel el principal problema que hemos tenido nosotros es que cuando ya veíamos que venía el tsunami y ya lo sabíamos corrió quizás por falta de equipos de protección mascarillas batas etcétera etcétera corrió una directriz muy negativa entre nosotros de que era que no alarmara a la población y para eso incluso hasta nos llegaban a recomendar que no te pusieras la mascarilla cuando veías los enfermos porque claro eso iba a alertar a la población desgraciadamente algunos por decirlo de alguna manera picamos en esas cuestiones y evidentemente pues fueron los primeros en caer y como dice el doctor candel eso yo lo acabo de recoger aquí en Toledo en relación con el número de profesionales aislados el número de profesionales sintomáticos el número de profesionales confirmados etcétera etcétera el 40% como él ha dicho de mis compañeros y yo mismo estamos infectados y o bien hemos hecho la confirmación con la PCR o no la hemos hecho y hemos estado aislados porque no existe la disponibilidad o bien porque la sintomatología ya ha pasado y a pesar de todo eso pues hemos podido reincorporarnos quiere decir que prácticamente la mitad antes o después de alguna manera vamos a caer y eso tiene una implicación muy importante y yo lo sé porque a eso me he estado dedicando esta semana existen muchas circunstancias particulares de cada uno de nosotros tenemos una familia después del trabajo hay que ir a casa la situación puede ser muy distinta a lo mejor alguno de nosotros solo vive con sus padres a lo mejor vive con su familia y vive con sus hijos que hemos tenido que hacer y eso además afortunadamente se ha podido organizar ahora ahora hay hoteles hay residencias y hay habitaciones para que nosotros una vez que termina la guarda o la estancia según las circunstancias personales de cada uno no tenga que ir a casa no tenga que ir a casa a poder exponerse a contagiar al resto de la familia sobre todo si tiene familiares vulnerables entonces eso es una cuestión absolutamente capital la protección la exigencia de todos los medios para los profesionales sanitarios la buena utilización a pesar de todo eso sabemos que va a haber problemas y va a haber infectados pero además facilitarles todo lo que es su ambiente social para que en un momento dado después de una guardia de ver a muchísimos enfermos y de no descansar por lo menos si tienes unas horas que no las pases con la incertidumbre y el miedo de estar pudiendo contagiar a tus familiares porque además esa es otra carga psicológica añadida que te echas tú encima a ti mismo y eso es un peso muchas veces también que ha roto alguna de las situaciones de alguna de las personas quisiera quisiera señalar solamente un segundito para seguir ahora con las preguntas que se acaba de incorporar al chat con el doctor Candel el doctor Juan González del Castillo mandarle un saludo que como ustedes saben es el coordinador del grupo de IPUSEL es aquí hola a todos muchas gracias por asistir disculparme por la tardanza en llegar pero bueno mil líos en este momento y estamos como buen urgenciólogo a cubrir todo a la vez muchísimas gracias Juan por Darío por favor que continúa tú bien gracias Juan un placer conocerte la primera pregunta es de Alejandro Moya que pregunta ¿cuál es el rol de la ventilación mecánica no invasiva y las cánulas de alto flujo? o sea que existe evidencia contradictoria en este sentido nuestra experiencia con esto es que el enfermo el paso por ventilación mecánica no invasiva lo único que hace en general es retrasar la intubación son enfermos que se ponen malos en tres horas en cuatro horas la ventilación mecánica en general la no invasiva lo único que está haciendo ya te digo darle esa sensación de que el enfermo no le beneficia en general no sé si está dando igual o sí 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 que el paso de la no invasiva en ocasiones que nos da una falsa sensación de seguridad repito una falsa sensación de seguridad porque pensamos que el enfermo está confortable en la ventilación mecánica y estos enfermos en dos o tres horas se ponen muy mal y yo creo que como yo sí he oído parte del mensaje de Pascual Pascual hablaba de que efectivamente a veces de hecho ha salido un documento recientemente sobre alternativas de no perdido esas dos o tres o cuatro horas para que debías haber estado bueno pues me oís bien me recibís bien sí vale pues lo que yo sí he oído parte de lo que de lo que ha hablado Pascual y aunque existe un documento de ventilación mecánica no invasiva en el contexto de este proceso es verdad que en ocasiones constituye un retraso a la verdadera necesidad de la intubación es verdad que este documento ha estado fundamentalmente dedicado a un perfil típico de paciente no es cualquier paciente el que va a ser candidato a la no invasiva a la no invasiva se estaba incluyendo a un grupo de pacientes que por condiciones de comorbilidad y por condiciones de evitar la invasividad se metían dentro de este grupo pero es verdad que muchos de ellos al final se te genera el dilema ético de si necesitas o no necesitas poner un tubo a este paciente vale esto a medida que se desarrolla el proceso los que no lo hayáis visto ya lo iréis viendo vais a entrar en dilemas éticos pacientes que hace cuatro semanas le hubieras mordido la yugular externa al intensivista por no meterle el tubo y de repente ahora vas a entrar en otro rango de creencia en el que si no vas a encontrar viabilidad a la hora de iniciar el procedimiento vas a tomar medidas más conservadoras en algunos de este grupo se podría incluir la no invasiva pero es verdad que como dice Pascual a veces la no invasiva lo único que hace retrasar lo inminente que es la necesidad de intubar al paciente yo te puedo hablar de lo que estamos haciendo aquí el protocolo que tenemos más o menos es que aquí estamos utilizando las mascarillas de Ventimax de entrada podemos luego aumentar el flujo hasta 16 litros en el Ventimax también podemos a veces si lo necesitamos poner reservorios en el Ventimax para mejorar la saturación y luego se están diseñando toda lid de artilugios ventilatorios que nos sirven para mejorar la saturación algunos con PIP y otros sin PIP desde las mascarillas de Busignac hasta incluso algunas que tienen una PIP fija en la que tú incluyes aumentas el caudal en el aporte de la fuente respiratoria y tienes una PIP fija única de 7,5 por ejemplo y les pones esto en el reservorio conectado para mejorar la ventilación pero una vez pasado el tema del Ventimax alto flujo el reservorio y estos sistemas que ya te digo te digo el de Busignac porque hay nombre pero existen incluso se están haciendo algunos sistemas caseros con unos tubos en T conectados a un filtro esos filtros tienen cegado un extremo y el otro extremo llega a la fuente ventilatoria desde el desde el reservorio y algunos los hemos puesto esta mañana tú estabas conmigo y algunos de los que hemos puesto pues nos han funcionado otros no acabamos de derivar a uno pero el que hemos último que hemos puesto tú y yo esta mañana de 87 ha subido 96 la saturación pero estos sistemas parecen o sea yo creo que los estamos utilizando simplemente para retrasar el ingreso en UCI correcto lo que está ocurriendo es que nos quedamos sin camas de UCI no tenemos disponibilidad y entonces en esos pacientes les intentamos aguantar hasta que haya disponibilidad digamos que le ponemos en cola de UCI y mientras le hacemos un soporte ventilatorio que permita al paciente aguantar esto pero no es una solución definitiva al problema del paciente perfecto muchas gracias pregunta de Soco María es para cualquiera de los disertantes ¿cómo distribuyen los equipos de trabajo para evitar el contagio cruzado entre los funcionarios de salud? ¿se escuchó? sí por supuesto que se escuchó es una pregunta muy compleja ¿quién quiere contestar? 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 a ver esto de los turnos cruzados quiere decir a ver es una etapa como muy inicial quiere decir ahora mismo no hay turnos cruzados somos cuatro entonces pues ya está nos toca a todos entonces quiere decir cuando la situación es esa pues es que hay que adaptarse y hay que hacerlo ¿no? sí que es verdad que al principio intentábamos pues hacer cierto grado de libranzas de sobre todo pues porque esto va un poco para largo pero bueno hemos tenido varias bajas en bueno puedo hablar yo de mi hospital pero vamos esto es es notorio en todos los hospitales ¿no? incluidos privados entonces bueno al final tienes que adaptarse adaptarte a las circunstancias con lo cual esto de los turnos pues es un poco digamos muy al principio ¿no? yo sí quería decir de todas formas una cosa acerca de lo de la ventilación no invasiva que se me ha quedado un poco se ha quedado un poco en tintero y es que nos ha mencionado el tema de los aerosoles que es decir en la ventilación no invasiva se generan también aerosoles no se debería realizar por lo menos con el tipo de mascarillas habituales ¿no? no me estoy hablando de un gelme sino la oronasal etcétera en situaciones en las que se puedan contagiar digamos otros pacientes y normalmente lo lógico sería hacerlo en camas de presión negativa con presión negativa en habitaciones con presión negativa y estando el personal el mínimo tiempo de exposición ¿no? con estos pacientes eso limita también mucho el manejo de la ventilación invasiva en los servicios de urgencias y lo que sí que ha comentado el doctor Candel el doctor Juan Gonzalo Castillo es una especie como de artilugio ¿no? que está bueno corriendo por aquí ¿no? en el que hacen una especie como de no sé si de PAP o oxígeno alto flujo o algo así utilizando un sistema que no genera o generaría muy poquita cantidad de aerosoles lo cual pues yo personalmente no lo he probado y bueno pues ya nos hablaremos ya llamaremos por teléfono a ver qué tal la experiencia que habéis tenido con ese tipo de artilugios sobre lo de los turnos solo un apunte de lo que habéis dicho estando totalmente de acuerdo efectivamente la ventilación mecánica no invasiva y las cánulas de alto flujo como acabamos de comentar tienen que ser estrictamente muy individualizadas y en situaciones o donde no tienes otra alternativa terapéutica y el enfermo se va a morir pero siempre y cuando tenga las condiciones adecuadas que quiere decir en la habitación apropiada con el compañero de habitación o sin compañero de habitación pero si es compañero de habitación que también sea positivo y con las medidas de precaución para los sanitarios adecuadas porque ese es el gran problema ya lo hemos estado hablando estos enfermos cuando un enfermo de nuevo se pone malo o empeora clínicamente al final necesita para subsistir la ventilación mecánica invasiva no sirve pero si no tienes otra alternativa terapéutica o es el paso para aguantar de alguna manera a que surja una cama de uvi pues bueno pues está ahí ¿no? Y cuando los equipos de trabajo es que volvemos otra vez a la protección de nosotros mismos nosotros aquí ideamos equipos de trabajo entre comillas estancos porque nos dimos cuenta que otra de las situaciones aunque fuera al principio que nadie se daba cuenta de ello y tal es que donde podíamos reunirnos o donde podíamos estar un grupo de distintas personas de distintos equipos de trabajo o servicios como puede ser la cafetería etcétera 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 son focos de contagio muy importantes con lo cual determinamos incluso para los residentes y con equipos de enfermería hacer equipos de trabajo que quiere decir que podemos hacer según el servicio en este caso en otras urgencias pero en el resto hospital se hace de otra manera o a lo mejor con otro horario pero somos equipos de trabajo constantes porque si en algún momento determinado alguno de nosotros cae y tiene la facilidad o el problema de poder transmitírselo a los compañeros que sea eso también muy reducido entonces por eso hemos empezado ya desde hace muchas semanas a trabajar en equipos de trabajo y sí que efectivamente nos cruzamos otra cosa luego es según el día que cambia muchísimo de un día a otro la disponibilidad de material y el cómo hacemos el reparto al inicio de la jornada de todo el material pero es muy importante que cada uno trabaje con quien tiene que trabajar y no se mezcle con los demás porque luego puede pasar lo que a nosotros nos ha pasado y en ese sentido también yo quiero apuntar Agustín que es muy importante nos obsesionamos mucho en la atención del paciente con el EPI pero luego cuando estamos fuera cuando nos reunimos debemos mantener las precauciones al menos estándar para evitar contagios dentro del grupo y usar guantes y mascarilla y lavado de manos muchos de los infectados salen de las mesas de reuniones de dirección de las mesas clínicas de discusión ahí hay que seguir protegiéndonos a nosotros y al compañero los equipos de trabajo cerrados muy bien pero dentro de ese grupo hay que mantener la higiene totalmente de acuerdo lo que al final se resume en que no podemos bajar la guardia ni un segundo de relajación bien perfecto muchas gracias Cristian Garrido pregunta ¿qué opinan de las cajas de acrílico aislante de aerosoles? ¿han podido utilizarlas? ya experiencia en esto no te puedo comentar porque no las hemos usado y nosotros tampoco bien pregunta no usarlas para ventilar no lo único que la intentamos para que los intensivistas intubaran a través de ellas pero les se corta los intensivistas para hacer intubación y demás pero resulta muy incómodo y prefieren cubrir al paciente con un plástico y demás más que otra cosa de acuerdo pregunta además si existe alguna medida especial para el manejo prehospitalario tanto para el paciente como para el personal de salud mascarilla mascarilla el paciente lleva una mascarilla desde el minuto cero y el personal de salud que vaya protegido y de su EPI también y la ambulancia de alguna manera se hace extensible lo que lo que lo que dijimos al principio de alguna manera todas esas medidas de precaución por supuesto que hay que extenderlas y hay que llevarlas hasta el primer contacto con el enfermo sea en su domicilio o sea en el sistema de emergencias y efectivamente pues habrá que ponerle su mascarilla y todos los intervinientes de alrededor tienen que estar perfectamente protegidos bien perfecto otra pregunta acá de un colega nuestro que nos dice ¿cuál es la experiencia de utilización del plasma en este tipo de pacientes con COVID? Oscar Ruiz de Costa Rica a ver imagino que cuando imagino que cuando habla de la experiencia del plasma lo que se refiere son el tratamiento con anticuerpos solubles o sea el artículo que salió en el en el journal este del research este que hablaba de la extracción de anticuerpos de pacientes que habían estado en fase de efervescente y que se habían inoculado a pacientes eso ahora mismo es tan experimental que no lo hacemos de rutina incluso hay quien piensa que tiene riesgos igual que cuando se utilizaban algunos otros sueros que se inyectaban y que podrían ser anafilaxizantes yo no nosotros no lo hemos utilizado si se me antoja que con el tiempo se pueden hacer extractos que puedan en el futuro ser empleados como sueros pero ahora mismo no lo estamos empleando no lo conocemos no tenemos experiencia bien una pregunta para Alejandro Molles cuál es a su que tiene el papel de la anticoagulación en los pacientes con COVID que están encamados estamos intentando no emplear heparinización en pacientes que pueden ser ambulantes pero existe controversia barra discusión en algunos grupos dentro de los hospitales que están asistiendo los protocolos de actualización de COVID sobre en algunas situaciones que sean que tengan facilidad para la coagulación desde un síndrome antifosfolípido o alguno de estos emplear el tratamiento con este tipo de heparinas de bajo peso molecular a los que están a favor hablan de una situación de digamos de seguridad y en los que están en contra hablan de que ya solo faltaba que hicieran edema alveolar y también que sangraran pero la tendencia lo que estamos utilizando aquí en el hospital es solamente perina de bajo peso molecular en el paciente que tenemos encamado y no lo podemos movilizar bien perfecto esta es una pregunta también para tratamiento o factor pronóstico mejor dicho de que les les pregunta la elevación de la ferritina y el dímero de y la troponina para su utilización como como factor pronóstico bueno no sé si puede responder piñera o o o carmen el doctor el doctor el doctor el doctor el doctor del castillo bueno ok vamos a ver lo que lo no 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 se perdió lo que habéis hablado estamos aquí me veis ya hola sí perdona perfecto bueno a lo mejor repito alguna de las cosas que ya se han dicho entonces estamos pensando que durante la primera semana de infección el protagonista es el virus y el paciente está poco sintomático paucisintomático y a partir del octavo noveno día ya no es tan protagonista el virus y lo que se produce es una cascada inflamatoria mediada por por citoquinas y eso es lo que produce la elevación del fibrinógeno y lo que da lugar al distrés del paciente y la insuficiencia respiratoria por tanto esa elevación del fibrinógeno del fibrinógeno perdona no no del dímero D de la ferritina estoy con el fibrinógeno de la ferritina o del dímero D lo que está traduciendo es esta reacción inflamatoria en ese momento el esquema terapéutico puede ser distinto al inicial durante la primera semana estamos con el tratamiento experimental con caletra o con hidroxicloroquina pensando en su función antiviral y a partir de ese séptimo octavo día en que se produce la elevación del dímero D y de la ferritina lo que vamos a tratar es la inflamación y por eso ponemos porticoides de exametasona o agentes antiinterleuquina 6 ¿no? entonces esa elevación de marcadores lo que nos está traduciendo respuesta inflamatoria y que es al final la que está matando a estos pacientes esa respuesta inflamatoria más que el virus propiamente dicho que cuando medimos cuando medimos el dímero D en realidad si pudiéramos determinar el parámetro perfecto sería la interleuquina 6 pero todos los laboratorios no pueden darte en tiempo y forma una interleuquina en rango pero la expresión del dímero D es bastante aproximada en correlato con la actividad inflamatoria y por eso se incluye este parámetro y estos parámetros pues los que tenemos aquí 800 es una cifra normal lo normal son 1600 2000 3000 bueno esos son los pacientes que se autoinflan ¿vale? una uva perdonad es que ha habido un asunto otra vez entonces y en esos y en esos es en los que y esos son los que nos sirven para saber que se van a desaturar en las siguientes horas que podemos requerir una derivación o que como dice Pascual te están cantando para empezar a plantearse el tema del tubo bien Agustín entonces te cedo la palabra a vos ya faltan dos o tres minutitos para el cierre aprovechar para hacer el esfuerzo que han hecho ustedes en el contexto en que están trabajando sobresaturados y tener la la humildad y el honor de dar una hora y media para todos nosotros para poder tomar la experiencia que han tenido es muy importante y agradecemos profundamente así que ahora vamos a hacerle la palabra a Agustín para que podamos cerrar esta charla muchísimas gracias muchísimas gracias Garío bueno yo les pediría una última ronda telegráfica a mis compañeros empezando por el que tengo aquí en pantalla a la izquierda el doctor Jorge García Lambert que nos comente y que haga su despedida de una forma breve a cada uno de ellos en primer lugar Jorge García Lambert luego el doctor Pascual Piñera y luego el doctor Francisco Javier Candel no se escucha ¿no se oye? ¿se oye ahora? ahora sí ¿sí? sí bueno vamos a ver yo sí 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 querría decir algo yo sobre todo querría dar un consejo que se tome muy en serio esta pandemia sobre todo pero también adaptarse en tiempo en tiempo récord estamos aprendiendo muchísimas cosas de nosotros de nuestros servicios de nuestros compañeros del compañerismo también de de la población en general y también de los propios sanitarios y sobre todo estamos bueno pues la verdad que intentando adaptarnos continuamente tanto en la organización como ha comentado antes mis compañeros en en ciencia que es decir estamos improvisando con datos que realmente no tienen una demostración como estamos acostumbrados a tener pero que bueno dentro de nuestro propio empirismo estamos utilizando ¿no? y estamos viendo pues eso la hidroxicloroquina oye parece que sí que sí que va bien la semana de los corticoides que lo ha dicho muy bien el doctor Canel es que es así es que estamos descubriendo que en fin que ya empieza con una tormenta de citoquinas empieza un síndrome digamos proinflamatorio pues estos pacientes le va bien los corticoides ¿no? y sobre todo pues ver pacientes hay que intubar al final porque al fin y al cabo esto es puesto con el virus pero mientras tanto necesitas digamos ese virus produce un destrozo tal a nivel pulmonar y luego a nivel bueno y en el caso de pacientes prohipatológicos por descompensación que lo que necesitas es ganar tiempo tiempo en el que mantengas oxigenado básicamente al paciente y funcionando adecuadamente los órganos entonces ahí es donde entra el tubo muchas veces en esos pacientes que en el séptimo, octavo, noveno día empiezan a bajar, a bajar, a bajar, a bajar a bajar y es como tenemos que ir ¿no? entonces bueno mi consejo es que lo tomen en serio que no bajen la guardia y sobre todo que se proteja que se proteja mucho viendo pacientes COVID y en cualquier otro lado y bueno muchas gracias por la participación de todos muchas gracias doctor García Alambech por favor doctor Pascual Piñera si vamos yo creo que lo más importante en estos casos ahora que lo tenéis todavía un poco lejos es organizar organizar y tener plan A plan B plan C incluso plan D de expansión de servicio de formación de circuitos de formación del personal de cómo protegerse de cómo vestirse de cómo desvestirse y no penséis que es exagerado no penséis ni mucho menos que lo que hacemos es exagerado porque si fuera exagerado no tendríamos un hospital año no seáis los europeos que hemos sido los europeos en decir que estamos que está en China y porque mira cómo estamos ahora y nada es un placer estar siempre con vosotros y compartir un rato con toda latinoamérica muchas gracias doctor Pascual Piñera tiene la palabra el doctor Francisco Javier Candel vamos a ver yo creo que los grandes mensajes los ha dicho Pascual o sea no hay que exagerar no parece que hayamos ay perdonad me oís bien si me oís bien no es una exageración lo que está ocurriendo hay que tomar medidas para evitar que esto siga expandiéndose por toda latinoamérica se van a crear continuos dilemas éticos sobre el respeto por la vida sobre los límites del tubo o sea vamos a se va a poner a prueba nuestra capacidad no solo técnica sino nuestra capacidad ética todo ese rollo ese aura que tenemos los médicos lo vais a ver y por eso tenéis que evitarlo lo de tener preparados circuitos que dice Pascual estoy 100% de acuerdo con Pascual que todo el mundo puede hacer y todo el mundo puede colaborar hay gente como Agustín que estaba ahí apestado en su casa y Agustín ha estado revisando protocolos resolviendo dudas Agustín nos ha enseñado un montón de cosas desde allí desde el exilio en su casa porque estaba porque estaba afectado por el proceso o sea hay que montar equipos cohesionados de gente que se dedique continuamente a leer el que no pueda estar viendo enfermos tiene que estar leyendo el que pueda ver enfermos tiene que estar viendo enfermos todos tenemos que ponernos mascarillas hasta para ir a tomarnos el café porque si no todos los excesos que tenemos con el paciente son defectos debajo de guardia cuando vamos a tomar el café y nos metemos en las salas de las reuniones así que tenemos que ser tenemos que parecer alemanes y que Dios me ampare pero que tenemos que parecer alemanes porque si no cuando te quieres dar cuenta te faltan tres tienes que doblar los turnos no descansas por la noche bajas la guardia te infectas y otro tío que cae entonces tenemos que hacer lo que ha dicho para mi la interlocución perfecta es la de Pascual hay que hacer lo que dice Pascual por lo demás mirar todo lo que esté en nuestra disposición Agustín sabe que estamos para compartirlo este propio documento no está mal ya veréis que está bastante bien tiene muchas cosas muy buenas pero por ejemplo está corto el corticoide fíjate una cosa que lo soltamos hace menos de una semana y ya está corto el corticoide y veremos ahora si cuando empiecen los nuevos monoclonales el baritinib o cuando empecemos a utilizar estos que han salido en Lancet que algunos inhiben la ILSI o compiten con ella veremos a ver si esos vamos a tener los que poner a la vez y antes o sea que que haya un grupo que esté leyendo o sea nadie es inútil aquí y por lo demás un placer bueno muchas gracias doctor Candel muchas gracias también al doctor Juan Góndale Castillo que ha tenido que salir corriendo porque está en vivo y efectivamente como decía coronavirus es la vida real y esta es la vida real y simplemente yo voy a empezar como perdón voy a terminar como empecé el terremoto el maremoto se ha producido y como veíamos antes en las gráficas se está extendiendo como una mancha de aceite el que espere a ver la ola va a ser devorado por la ola no se puede esperar hay que anteceder hay que precipitar todo rápidamente y hay que adelantarse a la llegada de la ola para que la ola nos encuentre en el hospital bien armados bien performados bien vestidos bien dotados bien organizados y con el plan A, B, C y D y allá en la colina no en la playa porque nos va a matar nos va a aplastar y esto no es un mensaje alarmista esto es la catástrofe la vivencia la transmisión de la vivencia real que en Madrid en Murcia en Toledo en muchas comunidades de España estamos viviendo y ahora nos acordamos que alguien nos dijo que había habido un terremoto pero tardamos mucho tiempo en coger las cosas y empezar a prepararnos y ahora nos estamos lamentando pero no solamente desde el punto de vista emocional y físico porque efectivamente yo en este fin de semana he conocido el fallecimiento de dos o tres compañeros que durante la semana pasada había estado hablando con ellos eso es eso va a dejar una huella impresionante lo importante es adelantarse prepararse tener plan A B C sacar el hospital afuera para que todo entre bien dirigido y haberlo expandido de forma oportuna porque si no el tsunami nos devora con toda seguridad simplemente quería darles a todos ustedes muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros haber compartido este tiempo estas vivencias y habernos dado la oportunidad de hablar con todos ustedes muchas gracias al doctor Edgar Romero por supuestísimo al doctor quería comentar algo al doctor si te quito la palabra antes de que te despidas si tenéis la oportunidad de tratar con vuestros gerentes por favor tendréis que hacer aprovisionamiento previo porque cuando se cierren las comunicaciones que va a llegar cuando tengáis los problemas de que los aviones con aprovisionamiento de EPIs con aprovisionamiento de reactivos cuando queden bloqueados en los aeropuertos que eso va a llegar entonces tenéis que haber tenido algo de aprovisionamiento previo esto requiere inversión y hablo de logística ahora no hablo de medicina hablo de logística nosotros hemos tenido fluctuaciones en la recepción de reactivos fármacos y EPIs y esto ha sido simplemente porque en aras de que no se transmita el virus hemos hecho cancelaciones de vuelos hemos hecho paradas entonces España es un país de proveedores esto no es una cosa nueva nosotros atendemos a la demanda y pedimos a la gente que produce lo que se nos demanda y por tanto no tenemos stocks pero si tenéis la posibilidad de tener stocks hacer stocks por favor lo digo para que luego no te encuentres con un tool como equipo de protección individual y ya te doy la palabra Agustín Mónico muchas gracias yo creo que esa cuestión está o por lo menos la transmisión de la importancia que tiene el adelantarse y el almacenar esto en definitiva es una guerra y lo que tenemos que tener es los suficientes soldados bien armados preparados y además protegidos y cuidados por nosotros mismos para ganar la guerra que no es una guerra de un día una semana y probablemente ni de un mes es una guerra muy larga donde aquí se gana con la solidaridad y con la resistencia y para eso te has tenido que preparar como el maratoniano que corre 42 kilómetros si no si no lo haces anteriormente nunca jamás vas a poder ganar esta carrera y esta carrera hay que ganarla preparándose quería decir simplemente eso y como decíamos antes muchas gracias a todos ustedes por participar con nosotros muchísimas gracias a Flame un saludo afectuoso para todos y mi reconocimiento al doctor Edgardo Menéndez y al doctor Eduardo García por supuesto al igual que a mis compañeros el doctor Juan González del Castillo Francisco Javier Candel Pascual Piñera Salmerón y el doctor Jorge García Lamberech y por supuesto y muchas gracias como también decimos al principio gracias porque como hemos dicho esto se gana con la solidaridad y con el trabajo en equipo y hay muchísimas empresas privadas públicas entidades particulares que hoy en día aquí están mostrando su solidaridad como lo ha hecho David Meiji en este caso gracias a Maite y ha puesto a nuestra disposición toda esta organización todo este sistema para que podamos estar conectados hay mucha gente que trabaja y colabora de forma totalmente desinteresada y como decía el doctor Candel todo el mundo es necesario y imprescindible y toda ayuda es poca con esto sin más muchísimas gracias y un abrazo muy afectuoso desde acá desde España Agustín ¿me escuchas? ¿me escuchamos? ah bueno primero muchas gracias a Leonardo Menéndez presidente de FLAME en primer lugar quiero agradecer a todos los ponentes en particular a Agustín y a todos los que han hablado a mis amigos que los estoy viendo como al doctor Piñera muchísimas gracias es fundamental para todos nosotros que estamos en el momento justamente de preparar estos consejos los hemos escuchado atentamente y realmente yo he apuntado cosas muy interesantes en el momento de planificar la respuesta en mi hospital y en mi sistema hospitalario para tomar sus consejos en primer lugar es un orgullo que ustedes amigos y médicos de nuestra especialidad estén en la lucha poniendo el pecho a las balas y como decían ustedes varias veces que el compañerismo la colaboración entre todos es fundamental les quiero agradecer dar un abrazo desde la distancia que sigan peleando y quisiera que esto no fuera la única o la primera vez sino que tengamos una continua participación y comunicación en las próximas semanas contándonos ustedes la experiencia y fundamentalmente generando un foro de consulta de nosotros hacia ustedes muchísimas gracias nuevamente un abrazo y espero verlos pronto muchas gracias y buenos días a todos gracias bueno amigos muchas gracias ha sido muy productivo y les salimos muy bien la participación gracias y les salimos